Después de la sorpresiva muerte de su novio, una chica intenta superar el dolor utilizando un software que puede clonar a las personas de manera virtual. Por eso hoy, el episodio Be Right Backs de Black Mirror. Como vieron ya estamos cerca de llegar al millón de suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar, deberías saber que esta historia forma parte de la segunda temporada de Black Mirror, una exitosa serie británica que en cada episodio nos muestra el lado oscuro de la era tecnológica y el impacto que podría tener en la vida cotidiana. Dicho esto, comenzamos. La historia comienza durante una noche lluviosa con nuestro protagonista Ash utilizando su celular mientras verá noticias en el televisor del auto. A los pocos minutos llega su novia Martha, quien sale de una tienda con un par de café para ambos y al intentar entrar le pide ayuda al chico. Pero él no le presta mucha atención ya que es bastante distraído. Por esta razón, ella comienza a gritar hasta que finalmente la escucha y ahí continúan el recorrido a su casa que queda realmente alejada de la gran ciudad. Para disfrutar el viaje, Martha le pide guardar el celular en la guantera y comienzan a divertirse con la música de la radio. Hasta que inicia una canción que a Ash no le gusta, así que decide pagarla sin ni siquiera consultarle. Esto genera una pequeña discusión en la pareja que afortunadamente termina rápido. Y luego de recorrer unos kilómetros, finalmente llegan a casa. Al entrar, nuestro protagonista se distrae de nuevo con el celular ya que quiere compartir una vieja foto suya en las redes sociales. Y nuevamente, Martha se enoja porque no le está prestando atención. Entonces él le cuenta que cuando su padre murió, su madre decidió guardar todas las fotografías que tenían en la sala excepto esta que quiere publicar. Por lo que de alguna forma se trata de algo realmente especial en su vida. Más tarde, la linda pareja hace delicioso, pero Ash está tan cansado que termina muy rápido. Y sin importar de que Martha no disfrutó del encuentro, decide despedirse porque quiere irse a dormir. Al día siguiente, nuestro protagonista le recuerda que deben llevar el auto alquilado para evitar multas. Pero la chica no puede acompañarlo porque tiene que entregar un trabajo pendiente. Así que él debe hacerlo solo. Ese día descubrimos que Martha es un gran artista que se dedica a crear dibujos en un gran lienzo digital. Y así pasan las horas hasta que comienza a oscurecer sin que Ash haya regresado o respondido a sus mensajes. Preocupada por esto, decide llamar a la empresa de alquiler de autos, quienes le dicen que su novio aún no lo regresó y por eso tendrá que pagar algunas multas. Al escuchar esto, comienza a ponerse nerviosa porque cree que algo mal lo pasó. Y de inmediato llama a su hermana, quien le pide quedarse tranquila. Lo malo es que justo ahí, llega una patrulla de la policía a su casa para darle la peor de las noticias. Resulta que Ash murió en un accidente de auto y por eso al día siguiente se lleva a cabo el funeral. Ese día conversa con su amiga Sarah, quien también perdió a su esposo hace poco tiempo y le dice que podrá inscribirle en algo que quizá le ayude a superar el dolor. Le explica que podrá hablar de nuevo con su novio, aunque realmente no será igual que antes porque evidentemente está muerto. Martha intenta decirle que no le interesa, pero aún así la chica continúa insistiendo. Y de la nada nuestro protagonista se desespera, haciendo que todo se vuelva mucho más incómodo. Días después, nuestra Martha regresa a casa y en medio de la limpieza decide guardar algunos recuerdos de su pareja. A pesar del dolor, decide pasar todo el día sola pensando en su pérdida y en algunas ocasiones la vemos vomitar. Esa noche recibe un mensaje de Sarah, quien le cuenta que finalmente le inscribió en el sistema del que le habló. Y en cuestión de segundos recibe un mensaje de Ash diciéndole que es él. Pero eso no la hace sentir mejor, así que de inmediato llama a su amiga para reclamarle por haberlo hecho sin su autorización. Ya que ver el nombre de su difunta pareja la hace sufrir más. Sarah le responde que esto va a ayudarla. Le explica que se trata de un software que puede imitar a cualquier persona gracias al rastreo de todo lo que esta persona dijo en internet. Su perfil de Facebook, Instagram, Twitter y todo lo público que puede encontrar de él. Así que cada vez responderá de una forma más parecida a Ash. Nuestra protagonista no puede creer lo que está escuchando y Sarah insiste en responder el mensaje con un simple hola para probar cómo se siente. Le aconseja comprobar si le gusta y recién en ese momento dar acceso a sus correos privados. Porque entre más información les dé, más parecerá a él. Al día siguiente nuestra protagonista comienza a sentirse mal de nuevo y esta vez decide hacerse una prueba de embarazo que da positivo. De inmediato intenta comunicarse con su hermana para pedirle un consejo. Pero ella se encuentra ocupada con sus hijos así que no le queda otra opción que llorar a solas. Unos minutos después toma su computadora de manera impulsiva y sin pensarlo muy bien se atreve a responder el mensaje de la Ash virtual quedando sorprendida porque la respuesta que recibe es igual a como lo haría el verdadero Ash. De inmediato le cuenta que está embarazada y la reacción de su pareja virtual realmente la conmueve diciéndole que desearía estar con ella en ese preciso momento. A las horas su hermana le regresa la llamada pero Marta hace su mayor esfuerzo para fingir que nada ha ocurrido y que no puede seguir hablando porque tiene mucho trabajo por hacer. Ya me voy, si estás totalmente, adiós Ney. Pero su verdadera intención es estar a sola para continuar chateando con la versión digital de Ash. Aunque al poco tiempo su mayor deseo se transforma en poder escucharlo nuevamente y resulta que este software tiene una forma de hacerlo realidad. Es por esto que acepta compartir todos los videos y audios que tiene de su difunto novio con el sistema y en cuestión de pocos segundos recibe una llamada que parece ser de él. Nuestra protagonista no duda en atender y queda realmente sorprendida porque la voz es exactamente igual a la de Ash y los comentarios graciosos son los mismos que él diría. Por lo que comienza a sentir que su novio nunca se ha ido de ese mundo. Con el pasar de las semanas Marta se ha acostumbrado a hablar con el nuevo Ash así que continúa hablando con él en todo momento y planifica caminar por el campo aprovechando su compañía como si se tratara de una cita romántica. Gracias a la tecnología de su teléfono puede grabar la vista para mostrarse la software y nuevamente Marta decide ignorar las llamadas de su hermana para no alejarse de él ni un solo segundo. Cuando va al médico para hacer un ultrasonido decide grabar los latidos de su bebé y al salir de allí no dudenme en enviárselo a Ash completamente emocionada. El problema es que por accidente deja caer su teléfono dañándolo por completo. Esta situación la hace entrar en pánico porque siente que ha perdido a su novio nuevamente. Entonces compra un nuevo dispositivo y al llegar a casa comienza a llorar desesperada. Por suerte logra hablar de nuevo con el Ash virtual y en medio del llanto le pide perdón por dejarlo caer. Él le responde que no debe preocuparse por eso ya que se encuentra atrapado en la nube y no en el celular así que no podrá perderlo fácilmente. Además le habla sobre otra opción para tenerlo más cerca, algo que puede llegar a ser muy extraño y costoso pero es el siguiente nivel del software que se encuentra en versión beta. Unos días después Marta recibe un gigante paquete del correo y al abrirlo encuentra un enorme cuerpo congelado que no luce nada bien. Él es virtual, explica que debe activarlo en la bañera y le da las indicaciones de cómo usar los electrolitos que hará la activación. Cuando el proceso inicia, él le dice que debe desconectarse para iniciar la sincronización con el cuerpo. Le pide no encender la luz del baño y esperar que el proceso termine para no arruinarlo. Al rato comienza a escuchar ruidos extraños que le asustan y al acercarse a las escaleras se sorprende al ver que ha despertado el mismísimo clon de Ash. Esta personificación hace las mismas bromas y se compara exactamente igual que su novio por lo que tiene la sensación de que ha resucitado. El clon no tiene la necesidad de comer pero aún así se ofrece a preparar la cena y le dice que puede fingir masticar junto a ella para acompañarla. Marta no entiende muy bien lo que sucede así que corre a tomar un trago a pesar de no poder hacerlo por su embarazo. Después se acerca un poco más a él y se atreve a decirle que se ve muy bien a pesar de que no todos los detalles del cuerpo de su novio fueron replicados con exactitud. A lo segundo nuestro protagonista se atreve a besarlo y más tarde lo incentiva a tocarle el pecho. Pero el clon no hace nada más porque no tiene sentimientos ni ganas de hacer el delicioso debido a su naturaleza. Le explica que está fabricado para que su amiguito pueda ser encendido o apagado con simplemente tocar un interruptor. Y esto parece gustarle a Marta ya que sin pensarlo decide hacerlo con él, quedando totalmente sorprendida por su desempeño. Resulta que el clon fue programado con videos para adultos así que puede hacerla disfrutar mucho más que con el verdadero Ash. Pero al amanecer Marta despierta asustada al ver que el clon se encuentra durmiendo con los ojos abiertos. Realmente él no necesita descansar pero ella le pide intentar cerrar los ojos todas las noches para sentirse un poco más cómoda. Luego comienza a trabajar en su proyecto y en eso recibe la sorpresiva visita de su hermana por lo que corre a esconder al Ash clonado para que la chica no lo vea. Su hermana está preocupada porque tiene días sin poder comunicarse con ella y después de compartir durante muchas horas finalmente se despiden. Pero antes de irse la chica le dice que está feliz de saber que está superando el luto. La ropa de hombre que está en el baño. Resulta que la hermana cree que Marta está saliendo con un chico real y nuestra protagonista solo le agradece porque no tiene el valor de contarle la verdad. Esto le hace pensar en todo lo que está haciendo. Por eso al regresar a la cocina comienza a desesperarse y esa noche al intentar dormir tiene una pelea con el clon. Marta le pide respirar o al menos fingir hacerlo ya que es raro acostarse con alguien que parece no tener vida. El clon lo intenta pero el resultado es mucho más incómodo así que nuestra protagonista decide echarlo de la casa. El Ash virtual acepta su orden haciendo que Marta se enoje aún más porque está actuando muy diferente al verdadero Ash. A quien en este caso seguiría la discusión. Por esta razón le grita que no es él y pierde el control al comenzar a golpearlo. Viendo todo esto el clon le dice que puede intentar insultarla gracias a los archivos con información que tiene en su memoria pero esto no funciona y por eso sale de allí. A la mañana siguiente vemos que el clon se encuentra parado en la cerca de la casa ya que no puede alejarse más de 25 metros del punto de activación y de su administrador. Así que sin ninguna otra opción Marta acepta dejarlo entrar de nuevo. Esta vez le pide cambiarse de ropa porque saldrán a dar un paseo. En el auto ella reproduce una canción que le gusta y él le dice que es algo cursi. Al llegar a un sitio comienza en una caminata de muchos metros hasta encontrar el borde de un acantilado. Ahí Marta le pide saltar al vacío pero al clon le parece algo extraño ya que el verdadero Ash no tiene antecedentes suicidas en el historial de datos. Nuestra protagonista pierde la paciencia diciéndole que solo es una réplica hecha con recopilación de dichos y acciones que el verdadero Ash haría. No es algo realista y por eso no es suficiente para ella. Así que le insiste en saltar al vacío y el clon acepta su orden obedientemente pero justo antes de hacerlo Marta le dice que el verdadero Ash no lo haría porque esto le daría mucho miedo. De manera incómoda el clon comienza a llorar y a suplicar justo como ella se imaginaba que sucedería. Pero esto la hace sentir tan mal que también comienza a gritar desesperadamente y la escena cambia drásticamente. Años después vemos que la hija de Marta es una chica grande y durante su cumpleaños la niña le pide una tercera rebanada del pastel para llevarlo al látigo. En un principio Marta le recuerda que no debe subir porque no es fin de semana pero como regalo de cumpleaños decide aceptar. Al hacerlo vemos que la niña se reúne con el clon de Ash quien vive ahí desde hace mucho tiempo. En un principio nuestra protagonista se queda de pie en las escaleras escuchando la charla y sintiéndose algo extraña por esa realidad. Pero después de unos segundos acepta subir para pasar la tarde con su hija y al clon de su pareja del que no ha podido deshacerse. Esto fue el episodio Be Right Back de Black Mirror. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.